Una monedita pa' la birra, loco Soy hijo de ocho padres diferentes, loco De chicos que éramos tan pobres que no tomábamos ni el tiempo, loco De chicos, de chicos, de chicos, de chicos De chicos, de chicos, de chicos De chicos, de chicos, de chicos Una monedita pa' la birra, loco Soy hijo de ocho padres diferentes, loco De chicos que éramos tan pobres que no tomábamos ni el tiempo, loco De chicos, de chicos, de chicos Ando con el combo de gorro Ando con el combo de gorro 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 Fre Golden